¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Minecraft, el día de hoy estamos de regreso a nuestra querida serie y vean nada más que vistas les traigo el día de hoy, esta es nuestra preciosa granja que construimos en el episodio pasado adicionalmente también avanzamos con la casa, vean nada más que maravilla nos está quedando todavía falta el interior pero vean la joya de casa que estamos creando, una maravilla bueno, si puedo subir aquí sería mejor y en el capítulo de hoy lo que quiero es enfrentarme a los enemigos como recordarán en el episodio pasado descubrimos que allá enfrente del pueblo los aldeanos están atrapados pero hoy lo que vamos a hacer es enfrentarnos a un enemigo que está por ahí y luego vamos a generar una batalla campal antes de esto quiero revisar si me puedo llevar alguna otra cosa que me sea de utilidad como por ejemplo uno de los golems que andan por aquí me lo podría llevar a la batalla ya que me sería de mucha utilidad ahora, creo que había otro golem por ahí atrás pero este es el bueno este es el bueno, no sé por qué, me dio pinta que este es el poderoso a ver señor golem, ahí está, le damos de comer y acompáñame acompáñame golem porque voy a necesitar de tu poder voy a necesitar de tu ayuda para vencer al enemigo y además si sobrevives te voy a premiar bueno, igual lo van a matar, eh lo que pasa es que si viene el toro me va a reventar y no quiero eso, oh aquí hay otro golem, eh aquí hay otro golem, igual podría aprovecharme de eso lo malo es que, no, igual debería dejarlos aquí ¿saben por qué? porque como no tengo mucho hierro a lo mejor me los van a matar pero también me da miedo de que vayan los enemigos, se metan a mi casa y revienten a mis animales mejor los dejamos ahí ya cuando necesitemos de su ayuda nos acercamos con ellos bueno, ya estando aquí en el pueblo les voy a explicar un poquito cómo va el asunto bueno, este señor aquí señor, usted la verdad no es muy listo, ¿verdad? ya recordarán que en el episodio, en el primer capítulo este señor se subió a esta parte ahí está el capítulo para que vayan a ver cómo se subió el tipo bueno, no se ve cómo se subió pero ahí se darán cuenta que el tipo se trepó solo ahora, aquí muchísimo cuidado porque pueden venir los enemigos y atacar a estos tipos que están completamente pues, atrapados no sé si sea buena idea agarrar un poquito de tierra y taparlos tal vez creo que esto sea mejor ya que así evitamos que los ataquen a ver señores usted, a ver pelón órale, vete por allá ahí los tapamos no, no quiero ir con ellos no quiero ir con ellos porque son bien sucios no señores uff, a ver quítense quírate, quírate, quírate bueno, ahí si se pueden subir, ¿verdad criminales? ahí está bueno, les voy a tapar un poquito esto nada más es provisional no se espanten esto nada más es por el momento para que no los ataquen señores bueno, yo creo que ya con eso, ¿eh? ahora ¿qué vamos a hacer para crear la batalla? pues tenemos que venir con este señor que atrapamos en el capítulo pasado y reventarlo a ver hijo prepárate ahí te voy vamos órale oye, ¿cómo me atacas a distancia? órale sáquese de aquí bueno hemos generado un progreso que se llama exilio voluntario pero ahora si nos acercamos al pueblo supuestamente debería generarse una batalla así que voy a hacerlo ahora mismo ¿y la batalla? ¿y la batalla para cuándo? ¿y la batalla para cuándo? oye, pero ¿pero que no se supone que me tenía que dar una batalla? no se genera ninguna batalla pero qué vergüenza es esta ¿pero por qué no? bueno ah, ya entiendo es que como lo maté aquí como que se quedó bugueado, ¿no? pero qué fraude bueno no se preocupen voy a ir a otro pueblo y en el otro pueblo creo que sí podemos pelear una vergüenza lo del juego increíble que hayan hecho estos campos tan horrorosos es que últimamente con los campos que hicieron en Minecraft todo funciona mal luego también funciona horrible lo de la noche y la mañana o sea, se ve bien feo el día y la noche se ve como una línea que eso lo cambiaron desde la anterior versión y no lo han arreglado porque se ve horrible pero bueno vámonos en este otro pueblo creo que sí voy a poder generar la batalla no sé por qué no se generó allá es un fallo horroroso del juego pero aquí seguramente sí se va a generar a ver, vamos aquí se debe generar porque este es otro pueblo y si no se genera aquí ya no sé ni qué hacer a ver aquí hay un pueblo si no se genera es porque seguramente fue un bug muy extraño que no se genera nada aquí sí aquí sí no, no, no espera, espera, espera aquí se está generando la invasión sí, 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 sí bueno es que entonces significa que si matas a uno de esos enemigos dentro del pueblo no se genera la invasión eso eso entiendo yo, ¿no? bueno, no lo sé yo creo que sí o tal vez el otro pueblo se desactivó de alguna forma porque no están ah, porque no están los aldeanos a lo mejor el pueblo parece como que ya está muerto porque los aldeanos están atrapados y como que se desactivó el pueblo o algo, ¿no? bueno, ¿quién sabe? vamos a pelear, muchachos vamos a pelear con estas ratas a ver, miserables esperen un momento el problema es que no voy a tener golems para protegerme de estos parásitos asquerosos órale órale, rata órale, órale ya, muérete y tú perdón, una disculpa perdóname ya que disculpa órale, órale, perro sácate vamos a ponernos atrás vamos siempre es bueno cuando hay arqueros vamos ponerte en una posición para que le den a sus propios amigos ahora órale órale, puerca órale órale, mariano órale sáquense vamos vamos a ver, hijo órale perfecto falta uno y ya lo vi al payaso anda por acá a ver vamos tu mejor tiro vamos vamos tardas mil días en dispararme órale, puerca ya está reventado este miserable y estuvo fuerte el primer ataque pero podemos hacer otro ataque más vamos a esperar un momento entonces yo creo que la invasión no funcionó en el otro pueblo porque los aldeanos tal vez están atrapados yo creo que puede ser por eso puede ser por eso que no haya funcionado a ver se escuchó por acá el cuerno de de toro a ver por aquí no hay nadie no, es que este pueblo está horrible en este pueblo se me van a perder todos yo no sé si pueda hacer una buena batalla aquí muchachos porque este pueblo está horroroso en este pueblo va a estar muy complicado eso oye ya sé qué hacer miren le voy a ganar al juego muchachos vamos a voy a hacer una jugada para demostrar mis 200 mil de IQ a ver si puedo a ver si puedo hacer la siguiente jugada muchachos donde demonios están los enemigos los enemigos están en este hoyo dónde están y dónde está el enemigo pero pero dónde se meten increíble miren voy a hacer algo más ingenioso aún cuando aquí están aquí están ya los vi ya los vi ya los vi señores a ver tú órale perro para que aprendas a respetar no perdón perdón una disculpa señor no espera órale no tengo que irme no perdón no 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 a ver tú vete por allá es que quiero atrapar uno de los es que no traen banderas verdad ahí está ahí está uno que trae banderas espera voy a reventar a este órale no perdón perdón a ver muérete y tú muérete y muérete y muérete ahí está no perdón una disculpa señor señor no le quería faltar al respeto bueno la verdad si le quería faltar al respeto pero no de esa forma a ver espéreme espéreme un momento espéreme un momento rato ahí te quedas no 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 miserable yo no sabía que abrían las puertas a ver creo que puedo regresar rápido y hacer lo que te haya pensado quiero atraparlo con un barco se me olvidó que abren las puertas es que pensé que eran bobos entonces hay que ser muy rápidos primero sacarlo luego poner el bloque cuando yo esté dentro ese es el plan el plan es ese ahora donde en qué casa fue donde me reventaron los dientes en esta verdad a ver hijo ahí sigues aquí no hay nadie aquí no hay nadie muchachos ahí está enemigos restantes dos ahora voy a ponerle mi armadura me pongo el escudo ponemos un momento vamos mesa de crafteo necesito el barco 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 ahí estamos como que enemigos restantes como se están muriendo como se pueden estar muriendo aquí está el tipo aquí está señor 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 buenas tardes hey tipo monstruo señor ven acá perro feo ven acá cochinada ven sígueme 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 monstruo ven 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 acompáñame eres un cochino vamos es mi nuevo amigo muchachos con él con él fuimos a la universidad no perdón disculpa señor no quería faltar el respeto pero mejor sígame sígame señor vamos ven para acá ven para acá uy espérame no 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 vengas tan rápido no vengas tan rápido no pero 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 como corres deja de correr rata bueno el que está corriendo soy yo vamos un poquito eh me espantó eh no me asustes no me asustes a ver ven acá sígueme sígueme eso es ven quiero que me sigas no te voy a explotar un creeper eh no voy a ser bobo ven acá quiero que me sigas y vamos a hacer lo siguiente muchachos vamos a ser inteligentes ven eh no no señor 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 venga ch 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 hey ven no te escondas ahí en ese hoyo cobarde ven 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 sígueme mira 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 casi me tiene uy 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 aquí estoy ven 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 acompáñame puerco asquero ven sígueme eso es ven acá puerca ven acá mandril eso es vamos ahora tengo que ser muy cuidadoso para subir este tipejo asqueroso ven sígueme 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 aquí estoy mira mira ahí está vamos derecho al barco al barco al barquito al barquito al barquito eso es eso ahí te quedas ahí te quedas criminal oh si aquí hay un toro pero si aquí está el toro y toda la pandilla pero estos quienes son a ver señores ahí les va un taco órale oye de ahí voy a sacar una montura órale órale perro a que se a que se invasores restantes me está contando el toro como invasor vamos y no no lo protejas toro y tú órale toro uy espérate que quiero la montura a ver uy montura nueva eh muchachos miren se sigue generando la invasión y el enemigo que llevamos para allá sigue vivo vamos vamos a tener doble invasión eh los aldeanos me lo van a agradecer me quedan ocho flechas esto es mala noticia no sé si voy a poder lograrlo con ocho flechas pero ahora falta una oleada faltan dos oleadas todavía falta esta y falta otra más con brujos y con angelitos estos malévolos donde están los parásitos estos asquerosos el problema es que no hay ningún golem que me ayude aquí para para la batalla y esto va a ser un problema uy ahí hay una bruja eh con las brujas hay que andarse con mucho cuidado porque son muy asquerosas órale vamos muerto órale puerca órale 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 uy cuidado que viene uno escuché uno por ahí eh escuché un payaso por ahí a ver aquí uy si ahí hay un montón espérate que les tengo un regalo no pero no tengo hay graba por aquí a ver necesito un pedernal de donde saco un pedernal ahora mismo pedernal ah ya sé de donde muchachos vamos a ver si soy capaz de hacer esto no creo que es carbón lo que voy a conseguir necesito graba pero ustedes van a decir para qué para qué quieres la graba tranquilos muchachos un profesional como yo sabe para qué quiere las cosas a ver graba de dónde puedo sacar graba es que los tengo ahí atrapados de dónde puedo ah del mar oye si quito estas me dará lo que quiero necesito un hacha mi hacha la tengo aquí vamos no me da carbón yo lo que quiero es pedernal no carbón el pedernal de dónde lo puedo sacar por aquí debe haber alguna zona con graba nada más necesito uno un pedernal a ver aquí hay aquí hay mira vamos vamos dame pedernal pedernal esto uno ya con eso ahora van a ver la maravilla de travesura que vamos a hacer agarro esto pongo esto por acá y después vamos a ir a saludar a mis amigos les vamos a ir a dar unos buenos días a estos traviesos porque pues han portado mal y requieren de una reprimenda buena eh señores a ver señores ustedes la verdad se han portado un poco mal entonces ahí les dejo unos tacos para que aprendan a respetar vale vale perros a ver eh los protegió el agua cobardes menudas ratas el otro el otro tnt porque no se cayó orale al infierno puerca ah que faltas tu criminal a ver yo tengo mejor eh tu a donde crees que vas rata no falle una flecha y esas son valiosísimas no me las voy a guardar y luego vamos a mano no orale puerco orale marrano orale cerdo y tu orale eh que aquí hay otro pero ese tiene arco me voy a comer una papa antes de ir a visitarlo me quedan dos entonces el otro no tengo idea donde esta oye como me alcanzaste a dar orale orale muérete saquese por allá ahora donde creen que esta el otro que falta ese payaso debe estar en una zona super escondido debe ser un maestro del escondite donde esta este pelmazo donde esta este este ampun este criminal este delincuente este parasito de la sociedad donde estas rata hay que escuchar eh esta esta por aquí te escuché eh rata eh ya te vi estaba aquí escondido era un maestro del escapismo donde crees que vas orale puerco ahi esta reventado y ahora vamos a ir para arriba porque ya hemos aplastado este cucaracha eh lo siento aldeanos les he destruido todo su pueblo pero bueno ni modo es un es un pequeño daño colateral bueno la verdad les he hecho mas daño a estos aldeanos de lo que les estoy generando de bienestar vamos a esperar a que venga la siguiente oleada creo que ya es la ultima o penultima creo que es la ultima si es la ultima debe ser esa porque ya hemos enfrentado un monton y ya siento que me voy a morir movemos un poco y estoy viendo por ahi correr unos pies vamos donde estan aqui estan mira mira viene 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 descargado eh niño mira nada mas como vas a correr orale espérate espérame oye como corres oye que viene su amigo pero donde crees que viene vamos que viene este cobarde ah que se eh cuidado que hay otro hasta por alla encima de un toro eh al toro me va a costar un poco darle eh al toro si me va a costar un poquito reventarlo aunque no es tan no es tan dificil si te pones en una zona interesante eh orale vamos cuidado con el toro eh que el toro eh cuidado que el toro el toro es un payaso orale uff uff no me ves toro eh estoy mas listo que tu toro eh no perdon 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 señor toro una disculpa no queria faltar el respeto si queria faltar el respeto horrible a ver vienen bastantes eh aqui estan uuuh miren nada mas uy como los vine a encontrar orale calamardo orale orale ven aca calamardo el calamardo vamos eso es y tu vamos vamos orale orale muerete vamos oh y oye como te saliste tu oh muere puerca y este tambien a donde crees que como atraveso esto vamos ven aca puerco bueno como un poquito cuidado que viene el del toro ese si es un payaso es que se rompen las pasturas calmate toro horrible espérate que me falto uno aca este le voy a dar una paliza a ver hijo oh 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 vamos oh 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 uff muchachos mis habilidades como como atacantes son magistrales vamos perfecto y ahora toro ajale toro ajale toro ajale toro ajale cuidado con el toro porque me esta rompiendo los dientes a ver primero vamos a bajar este payaso bájate bájate simia bájate calamardo horrible no perdón perdón no disculpa toro 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 cálmate 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 toreto cálmate toreto que las cosas contigo eh bueno realmente estoy uy 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 ahí viene el toro ahí viene el toro y ya no tengo flechas a ver toro vamos una para ti y comemos un poquito ahí viene el toro mucho cuidado cada que me acerque al toro tengo que tener hasta arriba de comida nada le voy a poder dar un solo golpe antes de que el me pegue a mi como estas toro como te va como te trata la vida toro ey te regalo ahí un pan vale una foto con el señor toro muchachos por favor salúdenlo ajajaja comida eh falta de respeto voy a comer un poco y tengo que recuperarme la salud antes de pelear con el toro cochino este a ver toro cálmate oye está rompiendo todo toro vamos un poco y donde está el payaso viene por acá uff atórate como hace rato quédate te puedes atorar bueno lo puedo atrapar eh también este toro no es muy listo entonces vamos a llevarlo a una trampa ven acá toro bueno es que realmente debería de ojo toro no perdón 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 oye como me pegas así miserable espérate creo que vi un enemigo creo que vi otro enemigo no creas que ahorita continúo contigo toro pero primero creo que vi por acá uno no ya no eras tú era otro era un payaso que andaba por aquí nada más me quedará el toro no me quedan más me quedan más pero ese toro como aguanto le metí como 10 espadazos y aún así sigue en pie todavía tiene mucha vida el toro entonces hay que tener mucho cuidado donde está el payaso toro toro señor toro ahí está por acá ya lo vi andar por aquí bailando el tipo igual con un hacha sería mejor idea porque así le hacemos más daño por cada golpe al toro espérate toro cálmate tranquilízate mira nada más cómo vienes con qué agresividad así te educaron así te educó tu familia monstruo cálmate bueno ahí te me quedas no toro cálmate toro 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 perdón perdón disculpa toro no nada que disculpa ya me voy ya me voy toro horrible eres muy mal educado toro asqueroso mira nada más cómo vienes todo violento le voy a hacer que te truene un creeper es más ven acá un creeper para que le truene y le baje vida va a ser más fácil reventarlo así ven acá ven acompáñame cochinada ahora vamos a buscar un un creeper que te huele los dientes no pero espérame pero espérame no vengas tan acelerado ahí está y ahora vamos a buscar un señor creeper para que te dé tu merecido a ver ven ah ya te diste cuenta de mi trampa verdad gusano sácate órale uy ahí vienes ahí vienes ahí vienes enojado verdad y toda la cosa 18 papas no te preocupes ahorita vamos a encontrar alguien que te va a dar una buena paliza monstruo ven 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 ahora necesito un creeper ya creeper hace rato había como 200 aquí y ahora no hay ni uno a ver aquí debería haber más creepers 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 ¿dónde están creepersitos? eh eh perdón 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 me mordió bueno hay creepers aquí por ahí está el toro pero yo necesito creepers mira justo cuando los necesito no hay ni uno ah bueno aquí está hey ven 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 acompáñame niño ven acá monstruo ven te voy a presentar un amigo anda por acá muy acelerado por aquí está ven a ti también te voy a presentar otro amigo ven 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 los voy a presentar a los dos eh se van a llevar muy bien vale vale creeper vale vale ay toro 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 hey asqueroso toro no seas cobarde ven le tienen miedo los toros a los creepers ven acá payaso ¿vieron eso? ¿cómo escapó la rata? ven ah que estás escapando de mí orale creeper 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 hazlo tuyo creeper espérate espérate todavía no todavía no todavía no eso eso eh no 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 eso eso creeper 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 hazlo tuyo eso vámonos ese si le debió haber bajado bastante vida al miserable me viene siguiendo lo puedo escuchar comemos ahí viene ahí viene ahí viene le hemos dado una buena paliza al tipo eh a ver no sé a cuántos golpes estará pero ya está baja ya está muy bajo de vida porque logramos que el ay ahora aparece es verdad de la nada travieso ven acá dale 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 eso le dio un creeper muchachos le dio eh no espérame espérame perdón 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 vamos corre 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 vamos un poco más dónde está por dónde va a salir ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene el cochino no vámonos vámonos por aquí me meto por acá no no muchachos no perdón toro espero que no estés arriba toro no si estás arriba cómo se trepó ahí oye ese toro me está costando muchísimo trabajo eh oye pero cuánta vida tienes araña mata a ese toro por favor creo que vi un creeper allá no no fue creeper fue nada más un producto de mi imaginación ponemos un poco más y a ver si encuentro otro otro creeper más y creo que lo vencemos a ver dónde está otro creeper 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 es que justo ah mira aquí hay uno ven ven acá ven acá tú acompáñame muchacho aquí hay un señor que quiero presentarte aquí estás mira ven 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 amigo y ven tú toro toro no tú no cochinada de araña no tú sácate vale sácate ven toro 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 feo eh viste toro toro orale toro eh escapó el cobarde ven acá creeper estás huyendo de mi rata huyes de mi cobarde orale ah huyes de mi porque sabes que soy muy poderoso verdad orale saquese de aquí vamos eh como que invasión generándose ahora me falta una criatura todavía por reventar mira nada más dónde se vinieron a meter muchachos vean nada más aquí están las ratas cuidado eh están aquí vamos hay lobos lobitos acaben los lobos esos lobos maten a esa rata no me van a matar perdón no disculpa no no asquerosos a ver si mis lobos los matan pero este de dónde salió eh pero pero lobos no completaron su trabajo bien acabenlo vale a trabajar gusanos qué es eso cómo que nada más lo dejan ahí vivo no lo van a matar o qué a ver estos lobos de hoy en día muchachos falta de respeto no a ver por aquí hay uno no a ver tú órale perros eh no oye este tipo vamos mátelo mátelo eso eso muerto no pero tienen angelitos esos angelitos son súper molestos no no monstruo no uy me van a matar no cochinos no me van a matar los angelitos no angelitos asquerosos no asquerosos son horribles esos angelitos bueno he logrado completar la batalla la verdad y creo que creo que lo comeré ahora creo que soy ahora el héroe de todo el mundo del universo este caballo la verdad me espantó eh lo hemos conseguido ya tenemos una puerta por aquí aquí tengo esto creo que escuché por ahí un aldeano eh tengo mi arco tengo una montura qué más cosas me faltan aquí me faltan objetos aquí tengo todos mis objetos me pongo estas botas bueno las voy a combinar las pongo me pongo el casco me falta mi tótem de inmortalidad me falta aquí debe estar todo sí mis cosas tengo el tótem tengo mis pantalones sucios la espada horrible bueno por lo menos conseguí un tótem y cuatro esmeraldas que no está nada mal pero perdí mi encantamiento aún así creo que estos aldeanos payasos a ver aquí hay un encerrado este inteligente vean dónde se vino a meter este sí sabe ay me hiciste una armadura muchas gracias vean para que vean que este tipo sí es de los de los buenos me hizo una armadura completa bueno pero la verdad es una cochinada bueno este tipo va a rehacer todo su pueblo tiene papas tiene uy los troncos estos sí los uso bueno vámonos la verdad lo más rescatable de este episodio no fue tanto el el combate sino estos lobos de no haber sido por estos lobos no lo hubiera logrado es que saben qué pasó como que se quedó bugueado porque con los lobos bueno cuando me mataron como que aparecieron nuevos enemigos y los lobos alcanzaron a reventar a uno y me lo contó como el último entonces fue una revoltura de cosas que al final me dio como resultado que gané la batalla y recuero mi arco como un panecillo y como me da flojera ir hasta allá caminando me voy a hacer un barco y ya está me agarro esto me agüesto y me agüesto otro y listo pum y pum vénganse lobitos vámonos vámonos lobos creo que si se alcanzan a teletransportar hasta acá entonces nos vamos caminando a la casa y hemos completado una batalla muchachos qué les parece y vienen mis lobitos eso vean nada más son los mejores lobos de la historia y les quiero recoger una uff vean qué lobos son los lobos más poderosos de minecraft necesito necesito encontrar etiquetas para ponerles buenos nombres si no encuentro etiquetas de todas formas no hay problema porque puedo hacer en la casa un librero bueno puedo hacer un señor que me venda las etiquetas posteriormente eso yo creo que lo vamos a preparar en el directo a lo mejor hago directo pasado mañana muchachos o mañana mañana mismo igual estén atentos si no es mañana pasado bueno si todo sale bien si no se me va al internet o alguna cosa pero yo espero que si pueda a ver estos lobos me cayeron de lujo pero hay que identificarlos como identificamos que son los lobos buenos les voy a poner estos tinte negro les voy a poner pero como consigo tinta negra por supuesto la tinta negra la vamos a sacar reventando unos unos pulpos a ver por donde hay calamares por aquí necesito unos calamarsillos vamos vamos que necesito no hay ni un pulpo ahora bueno tendré que encontrar otro color me llevo la caña de azúcar y vamos por acá uy vean que aquí hay una cueva a ver que es esto me voy a ahogar aquí igual luego la exploramos cuando tengamos más equipo sobre todo un casco con oxígeno bueno con respiración y ah espera se me estaba olvidando sembrar la caña de azúcar que necesitamos bastante de hecho también necesito darle de comer a mis vacas para que crezcan ya crecieron varias pero necesitamos muchas 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 vacas para hacernos los libros y luego la mesa tener la zona de encantamientos al 100% pero estos lobos antes requieren su premio a ver ya tenemos lobos no no pero nada los que me están siguiendo son los buenos entonces con que color los voy a pintar con saco de tinta que color puedo utilizar para identificarlos ya tengo lobos con color azul si ya tengo dos y tengo dos lobos con tinte uno gris y uno rojo voy a necesitar un color especial a ver que color puedo sacar esto no se hace tinte verdad no a ver que tengo por aquí para hacer tinte muchachos color salmón ojo de araña pero pura porquería tengo eh hueso puras porquerías tengo carbón debería dejar hacer tinte con otras cosas no aquí no hay nada que hay aquí unas manzanas podridas bueno aquí tengo trigo que voy a utilizar ahorita para los animales pues no tengo nada para hacer tinte tengo muy poquitos espérate creo que vi no como un producto de mi imaginación a ver vamos a buscar otros tintes de otro color por cierto aquí me está faltando saben que hacer una salida vamos por aquí entre mi nuevo bosque este bosque lo hice yo eh no había nada aquí antes y lo creamos de la nada hay como doscientas papas y ahora eh de donde puedo sacar unos tintes tintes amarillos que sean mis mis lobos amarillos son los fuertes ¿verdad que si golem? orale golem oh perdón perdón una disculpa golem no quería faltarte respeto golem 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 mira creo que podemos platicar esto no estás enojado ¿verdad golem? golem no golem 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 a ver creo que podemos llegar eh a un arreglo a un arreglo económico eh a ver ¿qué te gusta a ti golem? el hierro ¿verdad? golem cálmate tranquilízate golem mira te ofrezco uno de hierro ya con eso estás contento golem 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 cálmate golem horrible muchacho este golem está un poco bueno lo voy a dejar ahí y a ti ahí está a este si le doy de comer porque este no me no me ataca bueno pues no encontré ningún tinte para ponérselos a mis lobos debo de encontrar luego unos calamares para ponerles tinte negro que sean mis lobos negros debería dejarse pintar los los lobos ¿no? bueno los voy a poner los voy a dejar aquí conmigo me despido muchachos se pone a llover de manera inesperada bueno es que ahora llueve un montón en el juego la verdad bastante horrible esto pero ahorita voy a ir a dormir para que se quite la lluvia dicho eso muchachos espero que hayan disfrutado de este episodio hemos hecho bastantes bueno un enfrentamiento bastante extraño pero al final de cuentas esos lobos son unas maravillas pongan en los comentarios que nombre les gustaría pero bueno todavía no pongan los nombres ¿saben por qué? porque me hace falta las etiquetas entonces de momento no se preocupen mucho por eso pero me pueden poner cualquier otra cosa pero sobre todo ayúdenme a decidir como decorar la casa pónganme que les gustaría que ponga dentro de la casa o que materiales me recomiendan dicho eso ahora si me despido un saludo y es todo y es todo y es todo